En los últimos días, cuando surgen nombres que no han estado en toda la temporada, y así pasó. Surgió el nombre de José Naranjo y en ningún momento la atreción deportiva lo dudó, ni el entrenador. Era un jugador valorado, él dio toda clase de facilidades y así fue como se llegó a su fichaje. Darte la bienvenida José, desearte toda suerte. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, como bien ha dicho, desde que salió extorsión no lo pensé mucho. Era mi intención venir aquí y bueno, se ha cumplido y estoy muy contento, con ganas de empezar como lo he hecho hoy. A conseguir todos los objetivos que nos marquemos y muy feliz de estar aquí. Buenos días, José. Lo primero de todo aquí, Raúl González para Cerasport. Lo primero de darte la bienvenida al Club Deportivo de Danés y preguntarte qué es lo que más te llama la atención de tomar la decisión de venir al Club Deportivo de Danés. Bueno, desde el primer momento en que sabía, pues no lo dudé en ningún momento porque creo que es un club humilde, que se asemeja con mi persona. Y bueno, también el paso de venir de nuevo a la Liga Española me hacía mucha ilusión. Y bueno, la verdad es que te digo que estaba muy ilusionado y que tenía bastantes ganas de venir. Hola, Ima de Pinesport. Quería preguntarte, José, decías que tiene ganas de volver a la Liga, pero ¿qué va a aportar José Naranjo? ¿Qué condiciones crees que vas a aportar en este club? Gracias. Bueno, pues yo lo que voy a aportar son, bueno, desde la posición que me da el míster, lo que voy a luchar con todas mis ganas. Y bueno, puedo aportar muchísimas cosas, pero lo importante es ir paso a paso y trabajar. Hola, José, muy buenas. Bienvenido. Gracias. Hace dos temporadas, no sé si te acuerdas, el de la NER jugaba un jueves en Oviedo, el de la NER jugaba contra Asasuna, marcaste un gol en los momentos finales que yo creo que aquí te hizo ser el villano más odiado de toda España. ¿Esperas pasar de villano a héroe del de la NER durante esta temporada? Por supuesto que sí, yo creo que ahí defendía otros colores y era mi obligación darlo todo para ello. Y bueno, ahora estoy aquí defendiendo los de este club y los voy a dar todo para que eso se convierta en lo que has dicho. Por aquí José Alberto Fernández de Onda Acero, bienvenido a lo primero. Gracias. Quería preguntarte, no sé si has recibido a través de las redes sociales ese calor del aficionado del Leganese, desde que sonó tu nombre para poder fichar por el club, con esas ganas de quererte aquí, ¿no? De tenerte y que ser uno de los fichantes del equipo pepinero, no sé si lo has recibido y qué valoración hacer eso. Bueno, yo sí que he recibido muchas notificaciones y bueno, estoy encantado con eso, como bien has dicho. No me esperaba para nada ese calor del aficionado y bueno, intentaré devolvérselo con un trabajo de esfuerzo y con goles. ¿Qué tal? Andrea Peláez de la cadena COPE, bienvenido. Gracias. Hoy ha sido tu primer entrenamiento con el equipo, es una semana muy especial. El viernes el Leganese juega un derbi histórico en primera división ante el Getafe. ¿Cómo estás tú en esta semana, tu primera semana y cómo has visto a tus compañeros de cara a este partido tan importante? Bueno, la verdad es que muy bien, me han ayudado mucho en este primer entrenamiento, me han facilitado todo y bueno, yo creo que estamos con muchas ganas de jugar el viernes y creo que va a ser un partido muy bonito, como bien dice ese derbi y lo daremos todo para que se quede la victoria aquí en casa. A raíz de la pregunta que ha hecho mi compañera, te quiero preguntar cómo te encuentras tú físicamente y si ya Silgarita no puede contar contigo para el viernes. Por supuesto, yo vengo aquí al 100% porque también llevo una pretemporada un poquito más larga que la de España, así que llevo un entrenamiento desde junio y bueno, vengo aquí muy bien, con ganas de, ya te he dicho, de empezar y de darlo todo. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues... Te he cambiado la misma pregunta que he hecho antes, pero otra vez, porque el día que soy un Leganese, a lo mejor fue uno de los peores días de tu vida. ¿Quién te va a decir que tiene aquel momento, que al final querías jugar en primera contra el rival de ese momento? Sí, la verdad es que, bueno, la vida es así, ¿no? Algunas veces te da, otras te quita, pero bueno, como ya te digo, me cae muy bien el Leganese desde enfrentarme contra ellos. Sí que, como bien dice, en esa temporada defendí a otros escudos, me jodió bastante porque era normal, pero bueno, ahora lo que importa es el presente y estoy muy feliz de estar aquí y ya te digo, con ganas de empezar y de que todo salga genial. ¡Gracias! ¡Gracias!